Me toma en paz y me va y ya no entiendo en tu instancia Se asoció no se te llegue y me trajo pa' cuando llame Me derrotaba, me derrotaba, me derrotaba Te lo vi después a la puerta, no ca' rechela pa' llame Vero, vejo ca' rechela pa' llame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!